Estamos en un parque de colchonetas acuático totalmente vacío para nosotros Vamos a sobrevivir en este parque 24 horas Por lo cual vamos a tener que comer, beber y hacer cualquier cosa en este parque de colchonetas Así que para sobrevivir, ¡hagámoslo en parejas! Vamos a hacer diferentes competiciones durante el día El equipo que gane cada competición irá sumando un punto Y finalmente el que sea el ganador poderá hacerle el peor castigo a los otros equipos Pues yo voy con Abril Venga, ¿qué te pasa? Oye, oye, me va a reventar, voy yo con Abril, pringao Guille con Abril Pues yo voy con Altito Fronelo ¡Vamos! Pues yo me voy a venir con Valeria, el team de las chicas Pues lo siento muchísimo, Sergi Venga, chaval No he tenido más selección, me he quedado contigo, ¿vale? Ay, lo siento, ¿por qué? Lo siento muchísimo, venga, chaval Vamos a ganar ¿Nosotros sí o sí? ¿Pero qué dice, Quille? Somos yo y Valeria contra todos los botetes pringaoos Oh, mira, no sé por qué os reí, pero vamos a reventar Literalmente, os vamos a fundir ¡Vamos, Sergi, tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar! Pero este es un vídeo muy diferente Y por eso en cada reto las parejas van a ir cambiando Así que cada participante tiene que jugar tanto en equipo Pero también individualmente Eso es lo interesante ¿Quién ganará? Solamente os hago un adelanto Vinieron los guardias Primer reto, justamente en aquella plataforma hay un chocolate huesito Así que el primer equipo al que llega se lo queda ¡Vamos, vamos! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo que vas con esto tú? ¡Ey, ey, ey! ¡Tú! ¡Hala, hala que la tira! ¡Hala que la tira! ¿Qué? ¿Queréis venir? ¡Venga, hasta abajo! ¡Venga, chaval! ¡Vaya! ¡Abril! ¡Abril, Manzuelo! ¡Abril, Manzuelo! ¡Adiós, Abril! ¿Y tú qué? ¡Maldés chulo, eh! ¿Qué quieres? ¡El huesito! ¡Para afuera! ¡Qué malditos cerdos! ¡Mirad, chicas! ¡Están todos rayados! ¡El abril! ¡Qué que pasa! ¡Maldés chulo, eh! ¡Maldita rata! ¡A por él! ¡Tira, lo voy a tirar, lo voy a tirar! ¡Tírate fuera! ¡Llega, chaval! ¡Pega, chaval! ¡Pega, chaval! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Aparta, aparta! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Tengo el maldito huesito! ¡Hostia! ¡Me quedo planchando! ¡Tengo el huesito! ¡Exclavos! ¡Exclavas! ¡Rezad a vuestro dios del huesito! ¡Rezad! 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 ¡Rezad, maldito abuzón! ¡Rezad! ¡Muy bústico! ¡Mi huesito, ni! ¡Mi huesito, mi huesito! ¡Muy bústico! ¡Mátalo Silky! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo tal huesito! ¡Mátalo! ¡Bátalo! ¡Bámelo! ¡Bién, Silky! ¡Bien, Silky! Venga, chaval... ¡Toma el puñetazo! ¡Para, hola! ¡No! Exclavos, súbditos, rezarme, pringados Eh, hacemos trato, si me das medio huesito te doy medio el siguiente reto que voy a ganar Ese es el poder del huesito Segundo reto, el reto del salto imposible ¿El reto del salto imposible? ¿Quién está tratando de eso? A ver que será, pero seguro que es fácil De momento yo y Sergio tenemos un punto cada uno y somos los que vamos ganando Voy a conseguir yo los puntos Este reto va a consistir en que tenemos que saltar de aquí a la siguiente plataforma Sin tocar con las manos, estas cosas Sé que es complicado, pero creo que lo puedo conseguir Oye, espera, pero antes de la explicación, vente conmigo, no? Hablar ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, yo estoy aquí explicando el reto, tío Y aquí le estaba tirando la caña a Marvy Abril Vamos a hablar, quiero decirte una cosa Que es mi compañera Uy, 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 ay, 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 cuidado La ha cogido de la mano, harta Tú tranquilo, que... Ahora tenemos que saltar Y ponernos allí, como así Corre, salta allí Vale, espérate, no voy a saltar Yo voy a ir con elegancia Bueno, tú ya sabes Que yo ya no soy abusón Y pues, como te digo, siempre me gustaría Siempre estar lo máximo de tiempo posible Así que, ¿quieres hacer equipo conmigo? A ver, Mar, es que yo voy con Guille Y además, cuesta mucho creer que tú No eres ya un abusón, porque después de todo el pasado Que hemos vivido contigo malo Y todo eso, pues, ten primero Ya, pero es que, no sé Hace tiempo que ya no hago nada malo, ¿sabes? A ver, podremos hacer Que, si ganas algún reto Podemos, al siguiente reto, pues Estar conmigo, tipo, ser pareja Venga, ¿quién es el primero? ¡Vamos, Sergio! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Hala! ¡Está matado! ¿Ves cómo es el más tonto de todos? ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Venga, Natalia! ¡Yo hacía las olimpiadas! ¡Venga, Natalia! ¡Venga, Natalia! ¡Vaya, Natalia! ¡Allá, vaya! ¡Venga, va! ¡Cogerse! ¡Eso es trampa! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No por saco, hombre! ¡Uta persona que no la logra! ¡Voy a ganar este reto! ¡Uy, que viene Marvin! ¡Uy, que viene Marvin! ¡Pero, ¿dónde vas, hijo? ¡Dónde vas, dónde vas, c***! ¡Corre, Morbi, corre, 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 corre! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Bien, Morbi! Mi turno, mi turno. Yo os voy a enseñar cómo saltar. A ver qué haces. ¡Bien! ¡Wow, wow, wow! ¡Bien! 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 ¡Mirá, Natalia, Natalia! Voy a empezar a las perecaso. T� 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Franera! ¿Has tocado? ¿Has tocado? ¿Has tocado con las manos? ¡Sí, no! ¿Qué pido? ¿Qué no ha tocado? ¡повad las manos, eh! ¿Has tocado con las manos, eh, Franera? ¡No, no, no, no! No, 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 pero. ¿Has tocado porque me tiro? ¡Has tocado, no he tocado, no he tocado, no! ¡Es un mentiroso! ¡Ha tocado! ¡Ha tocado! Has tocado, 100%. El siguiente reto va a ser extra extremo Este reto es totalmente diferente ya que vamos a hacer un circuito Tendremos que ir corriendo justamente ahora mismo por ahí Saltar por todo eso, pasar aquí el obstáculo y saltar de ahí arriba Este reto es individual, el que lo haga tiene un punto Y si lo quieres hacer extremo, tienes un antifaz para hacerlo con los ojos Tapados, dos puntos Vale, vale, pues yo lo hago con los ojos tapados ¿Qué dices? Pero si es imposible, ¿cómo lo vais a hacer con los ojos tapados? Ni de maldita broma ¿Estáis locos? Si, va muy de creído, yo creo que no lo va a conseguir Pero que brinca, ya veréis como no lo vais a conseguir Tati, comienza con el antifaz Pero lo interesante va a venir a continuación Ya que encontramos medusas gigantes en el agua Y el que se caiga puede que reciba una picadura Hola chavales, no veo nada, no sé cómo voy a hacerlo Porque no veo nada Bueno, yo voy a darle Vamos, Sergi Tres, dos, uno ya Vale, eso es como un pingüilo, o sea, no veo absolutamente nada O sea, lo está haciendo con la maldita memoria Marvin, ¿tú lo vas a hacer con antifaz o no? Me da a mí que sí para demostrar que soy mejor que él Ojo, ojo, bien, bien, Sergi Bien, Sergi ¡Qué locura! ¡Qué locura, qué locura! ¿Y ahora cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Ahora cómo va a hacer esto? Esto es imposible, ¿eh? Eso es imposible, eso es imposible Va con un maldito antifaz Va con un maldito antifaz Y está tocando absolutamente todas las superficies No me lo creo, no me lo creo Pero este niño, ¡este niño! ¡Qué locura! ¡Qué locura, hermano! O sea, con el antifaz todo el maldito... ¡Ah, tío! Eso no me da las pestañas Ojo, bien, Sergi Sigue, Sergi ¡Os saluda al rey! ¡El rey, eh! ¡Dale, Sergi, dale, Sergi! ¡Y desde arriba, mortal! ¡Mortal! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué va a hacer? ¡Lo tiene! ¡Oh! ¡Qué auténtica parpallidad lo que acabas de hacer! ¿Qué ha hecho? ¡Qué épico, eh! ¡Está loco! ¡Qué épico! ¡Escúchame, Sergi tiene tres puntos en total ya, eh! Escúchame Chicos, hay que hacer el salto a la croqueta Yo me sacrifico a hacer el salto a la croqueta ¿Natalia con antifaz? Con antifaz ¡Qué locura! Natalia, antifaz para ti Aunque me caiga, lo voy a intentar ¡Venga, Natalia! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos, vamos, Natalia! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos más rápido! ¡Voy a hacer trampas! ¡Voy a mojarla! ¡Voy a mojarla! ¡Empújala, empújala! ¡Empújala, empújala! ¡Voy! ¡No hay reglas, ¿no? ¡No, no, no hay reglas! ¡Venga, Natalia! ¡Yu, Guillén! ¡Pobrecita! ¡Aún puede, aún puede! ¡¿Qué vale?! ¡No vale! ¡Lo siento, Natalia! ¡Lo siento, Natalia! ¡Lo siento, Natalia! ¡Oguien! ¡No, no, no! ¡Estaba tardando mucho! ¡No! ¡Me da igual! ¡Lo voy a volver a hacer! ¡Estaba tardando mucho! ¡Ya no vale! ¡Guille! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Guilleme! ¡Vamos, Guilleme! ¡Vamos, Guilleme! ¡Vamos, Guilleme! ¡Salté, Guilleme! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Eh, Guilleme! ¡Vale, Guilleme! ¡Vale, Guilleme va con antifaz también! ¡Es lo que era eso! ¡Esto es complicado! ¡Esto es muy complicado! ¡Vamos, Guilleme! ¡Vamos, Guilleme! ¡Vamos, Guilleme! ¡Voy a ir de una, eh! ¡Dale! ¡Dos medusas! ¡Dos medusas juntas! ¡Eh, mirad! ¡Qué locura! ¡Esto es muy complicado! ¡Esto es muy complicado! Bueno, no pasa nada. Pero cuando pensábamos que todo estaba bien, empezó la invasión de personas. ¡Que viene gente! ¡Que viene gente! ¡Hala, que viene un montonazo de gente! ¡Hala, que viene! ¡Hala, que viene! ¡Hala, que se está liando! 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 ¡Sergio, Sergio, Sergio! ¡Sergio, escúchame, escúchame! ¡Es que van a subir todos! ¡Son muchísimos, Sergio! ¡Se va a un directo! ¡Vamos a huir! ¡Sergio, hay muchísimos, eh! De repente nos dimos cuenta de un problema gravísimo Y es que Valeria se había torcido el tobillo muy fuerte Menos mal que los seguratas la ayudaron Abril, 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 Abril Abril, es algo muy importante que decirte Así que sube, ven Pero Abril, yo te he traído aquí porque No entiendo por qué estás tan enamorada de los chicos malos A ver, no es que estén enamorados de los chicos malos No estoy enamorada de nadie ahora mismo Solo que estoy entre tres chicos, que son muy guapos y todo eso Pero entiéndelo que no me voy a enamorar de los pijos Yo, siendo tu amigo, la verdad es que no Estaría saliendo, bueno, estaría intentando ligarme al chico malo del Marvy Porque es que es un pringado No es un pringado, a mí me cae muy bien y es mi amigo, ¿vale? Así que déjalo Para, para, para No, es broma, no te vas a ir al agua Pero... ¡Ah, Natalia, me duele mucho el pie, Natalia! ¿Es tu niño? Calmate, calmate, calmate Calma, calma Venga, vamos a rica, pero te duele mucho Que sí, que sí, Natalia, que no nos puedo apoyar Vale, Marvy, bro Mira, hay un serio problema ¿Cuál? Dime Tú lo sabes perfectamente, el problema Sí, pero es que, a ver, a lo mejor hay otro problema, no sé Dime tú, ¿cuál es el otro problema? A ver, no sé, yo he visto allí a Abril y Sergi hablando y me da muy malas Vale, literalmente, tú tienes claro que están haciendo un plan para ir en contra tuya Pues sí, la verdad Lo sabes, ¿no? Sí, sí Vale, y pues vas a tener que hacer algo A ver, yo como está allá arriba, lo voy a intentar tirar O arcarlo O tirarle encima a una medusa O hacerle algo, no sé Necesito rápidamente hablar con Guille, pero está en la otra orilla ¡Salta, Guille B! ¡Salta, salta, dale! Vaya salto de caca, Guille B, ¿eh? ¿Qué es ese salto, tío? ¿Cómo que caca, tío? Soy de profesional Bueno, bueno, de profesional no tiene nada Guille B, necesitamos hacer algo urgentemente ¿No sientes como que Marvy ha hecho muy bien en dejar fuera a Yuki a Unai para venirse aquí solo con Abril? Eso es verdad, tío, y no lo había pensado hasta que hemos llegado aquí ¡Jolín, macho! Unai lo hubiese liado aquí, parda Si hubiese peleado con Marvy Yuki también Pero es que no Está totalmente solo el Marvy con Abril, ¿sabes? Que en verdad es el momento para que se la ligue ahora No, es que es perfecto Este momento es perfecto O sea, en un parque de colchonetas ¡Que hay algo más romántico! Estando los dos ahí en el mar con los piecitos ¿Hay algo más romántico? No, creo que no, tío Creo que no, me cago en la leche Ahí está la maldita Hay que hacer algo, tío Porque yo voy con Unai Tú vas con Yuki Por lo cual, a los dos nos renta Que Abril esté totalmente libre, ¿sabes? Es verdad, tío A ver, sí, entiéndeme Que yo estoy entre tres chicos Pero es que no me voy a buscar a una pija Así que le gusta ir Que no le gusta ir a la playa Que no le gusta ir a hacer cosas como estas, ¿sabes? Porque yo necesito a alguien que le guste moverse Que sea hiperactivo como yo, ¿sabes? En plan, ya me entiendes No, yo qué sé No sé, un no pijo, no Pues yo solo te digo, Abril Que yo creo que Unai y Yuki son mejores que él A ver, los tres para mí son iguales Yo es que llevo, oye, una indecisión Que yo no sé si decirme Entre Marvy, Unai o Yuki Porque los tres tienen algo bueno Por ejemplo, Marvy pues me puede defender De yo que esté de cualquier pelea Pues cuando voy por la calle Yuki es futbolista Tiene mucho dinero Es muy famoso Y todo lo que tú quieras Y Unai es motero Y me puede llevar en motos Por otra parte también es fuerte ¿Sabes? Ya me entiendes Tienen, los tres tienen algo bueno y malo Así que no te puedes quedar con los tres, Abril ¿Pero qué quieres que te diga? Pues decidete ya por uno Menos el Marvy, por favor Ay, qué pesado ¿Pero qué os ha dado con el Marvy? Pobrecito que no te ha hecho nada Vale, con cuidado Que la arena también quema Cuidado Ay, a ver Quítate esto A ver ¿Qué pie es? Este Madre mía, ya te has roto la pierna Valeria Valeria Ay, por favor Este que te lo tiene que ver Te lo tiene que ver alguien ¿Cómo te voy a dejar aquí sola? Ay, por favor ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? A ver En verdad, la medusa es buena No es nada, nada mala Porque al final La medusa 100% se tiene que ir Entonces Si se va Pues dejar a Abril tranquila Porque Abril, claro No se va a ir para ahí Bueno Y es que No sé Yo lo que tengo que intentar Es quedarme con Abril Y que se si Se vaya por ahí A hacer sus saltos Si nos llevamos a Abril de aquí La cojo y me la llevo fuera Esa no es mala Pero hemos prometido estar 24 horas aquí Ya, tío Pero es que a lo mejor Es más importante Llevarnos a Abril de aquí Vale, escúchame Ahora mismo Barbie Está hablando con Franela Escúchame Y Sergi está hablando con Abril Uy, uy, uy ¿Y te imaginas que Sergi Se quiere ligar a Abril? Bueno Sergi lo dejo Que se la ligue, tío Si, en realidad sí Porque al final Después una vez se la robará A Sergi y ya está, ¿sabes? Eso sí, tío Pero que se vaya con Barbie No me gusta Abril, va, tío Por favor No le dejas a Barbie Por favor, te la pida Por favor, por favor Pero que no pasa nada Pero porfa, porfa Es un pescado, tío De verdad Qué pesado que eres Venga, que te coman las medusas Tonto Se come una medusa Pero literal, eh Vale, chicos Estamos en una cosa muy peligrosa Chicos, suscribiros Y darle un pedazo de like Por esto Locura Es que no soporto a Barbie Natalia, tío Ya, la verdad es que a mí tampoco Me cae nada bien O sea, es un palurto Encima ese pelo de seta Que me lleva Con lo hortero que es Con las diademas Y encima viste de chándalo Es que de verdad La estaba liando un montón Natalia Y da gracias que nos hemos ido Porque si no a mí también Me parte el pie Vale, y la cosa es Esta noche ¿Qué vas a hacer aquí? Pues a ver Para empezar Me voy a ir a esa caseta Voy a echaros a todos Y como allí no me puedo mojar Pues si llueve Pues me voy a quedar allí Con Abril Tranquilo Hablando ¿Sabes? Bien, Marvi, bien Esa es la actitud Te quiero ver ahí a tope Vale, a tope Realmente te quiero ver Todo el rato con ella Todo el rato Tienes que estar ahí Picando, picando, picando Y picando ¿Vale? Vale, yo lo voy a hacer Pero una cosa ¿Tú no estás un poco mareado? Yo la verdad que me estoy mareando Y no sé cuánto rato Llevamos aquí ya Pero aún queda bastante Sí, yo creo que nos faltan Como 16 horas O más No sé Me estoy mareando mucho Me voy a caer ¡HOLLO! Dios te que está pegado tú Y es que encima se muere ¡HOLLO! El plan va a ser el siguiente Vamos a coger Y nos vamos a llevar a Abril Fuera, ¿sabéis? Me parece bien La voy a coger Y me la voy a llevar a la orilla La cosa es que no sabemos Cómo va a reaccionar Marvi Solamente tenemos Un minuto Para cruzar absolutamente Toda la pista Porque Abril ahora mismo está En la torre del guardia Por lo cual Solo tenemos un minuto Viene más Voy a caer yo, tío Menudo luchazo Me he metido Rápido, Guille Rápido, rápido Rápido No tenemos tiempo No tenemos tiempo Sube, sube, sube Ayúdame, por favor Que vienen las medusas Que vienen las medusas Sube No tenemos que ir No, no Corre, Guilleva Corre, corre, corre Rápido, Guilleva Rápido, rápido Rápido Ahí está Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Pilla, Guilleva Pilla I believe I can fly Nope Mira que hoste se pega A ver chicos Así increíble Yo no sé Como no me pica la medusa Me la he encontrado Si ahí estaba grabando Y de repente me he encontrado una medusa en la cara Me he rayado O sea de una manera mejor voy a salirme Porque no reto que me pica una medusa A pesar de que Sergi casi fue electrocutado por una medusa Le dio totalmente igual Y siguió saltando de la colchoneta Pero la cosa no acabó nada bien Ahora voy a ser más mala persona con todo el mundo Así voy a hacerme el malote Voy a hacer un salto para ser el puto amo He hecho cork Está tope de guapo chicos La verdad Sergi está saltando allí Como un buen tonto que es Seguramente lo hace Para conquistar a las niñas Y la verdad es que no lo sabe ni hacer Así que voy a ir yo Y voy a hacer mis trucos Voy a hacer dos trucitos Como él ha hecho dos Pues yo voy a hacer dos Y yo Me da a mí que lo voy a hacer mejor que él Hombre ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Hombre ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres saltar? No, no ¿Qué estás haciendo? Venga 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 Para el agua Ya verás Cuando venga voy a hacer así un backflip Y se me va a quedar Voy a por ti bro Y vas a por mí Voy a por ti ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Yo me quiero! ¡Madre mía! ¡Eso es muy fácil! ¡Eso es! Mira Te acabo de tener una idea Vamos a hacer Dos trucos Yo uno y el otro ¿Vale? El que lo haga mejor Tiene sorpresa ¿Vale? Venga Yo sorpresa porque Tú por lo que veo Quieres que te humille Me da a mí que no me vas a humillar No, soy demasiado Va a tener sorpresa ¿Vale? Vale chicos Ahora Sí que te voy a humillar De nuevo Bueno Tampoco lo ha salido tan bien No pica una Me pica una Me pica Au ¿Qué dices? No, no, no Me pica mucho Me pica mucho A ver Sergio Topa Me pica mucho ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Ha picado una medusa? Venga Eso es el karma ¿Qué karma bro? Sí, sí ¿Y yo he metido un virus? Sí, virus Sí, virus Sí, virus Sí, virus Ah ¿Has caído? Eres un pringado De verdad que eres un pringado Y ojalá que con estas horas Te partan la cabeza Contra el mundo esto Me da igual Si no duele ¿Por qué te pica? Me duele la La fasoneta Ah, vale, vale Luego que te pica una medusa Sí, sí Sí, sí Lo que tú digas Lo que tú digas Bla, bla, bla Bla, bla Mira tío Que me da igual Que me voy a saltar Que te calles Pesao Vamos que nos vamos con Abril Vamos que nos vamos con Abril Chicos Sergio y Marvy se quedan ahí Sonos Vamos, vamos, vamos Correr Corre Guille Corre Abril Vámonos, vámonos Que se fastidien Que se fastidien Marvy Ja, ja, ja Eh, eh ¿Ven aquí? ¿Ven aquí? Sí, eh, chavales Se acabó No, no quiero Chaleco Bueno, es lo que hay Chaleco para afuera Aquí pegando gritos A ver está molestando un anillo Da igual, da igual Las chavales también A ver molestado un anillo Que no ha dicho que no vea Venga Un rato gritando Que no lo tenga Con la cisma plaza Ya a la orilla Venga Rapidito Rapidito Venga, va, va Venga, va Que te venga Seguro contra la medusa Y vamos a pasar las 24 horas en el parque Pero la verdad es que todo se salió de control Nos vemos mañana a las 8 y 40